Hola, el día de hoy les hablaré sobre las similitudes entre la película Donnie Darko y Dark. Esta es la segunda parte, ya hice alguna a más. Estos son los otros datos de Dark y Donnie Darko, similitudes parte 2. Para empezar, en Donnie Darko como en Dark, hay mundos incorrectos que tienen que ser corregidos. En Dark son el de Adam y el de Eva, dos. Y en Donnie Darko solamente es uno, el que vive Donnie. Donnie Darko se da cuenta de que puede cambiar su destino y en qué momento debe de hacerlo, que es cuando suceda el fin del mundo, que es la fecha que el conejo le dio. En Darko, quien se da cuenta de que puede cambiarlo todo es Claudia y sucederá en el Apocalipsis. Esta es una de las similitudes. Donnie Darko va uniendo todas las piezas para encontrar la forma de hacerlo. Y una de ellas es cuando dice su sensei, el Doctor Monitov, que puede viajar en el tiempo. Y para hacerlo, tiene que tener una nave que viaje más rápido que la velocidad de la luz y poder encontrar un agujero de gusano. Los principios están ahí. El bucle viene siendo la nave espacial. En este caso, el avión. Donnie se da cuenta de que el inicio del bucle en su historia es el avión, ya que cuando empieza la película, vemos que una turbina cae sobre su casa y él sobrevive porque sale sonámbulo a verse con el conejo. Y todo cambió en su vida y en su mundo en ese momento. En Darko, para cambiarlo todo, también necesitábamos un portal y un agujero de gusano. Y encontrar también el origen de todo. Pero en Darko fue un poco más complicado. Que es todo lo que vemos cuando Marta y Jonas van adentro de la cueva y esperan a que se abra el portal. Y luego un agujero de gusano. Que es lo que vemos en esas imágenes como de Interestelar. Ahora, en Donnie Darko también existe la predeterminación. Lo podemos ver cuando va con el Dr. Monitov y le pregunta si se puede ver el futuro inmediato. Él le contesta que eso se llama predeterminación. En Darko, constantemente vemos la predeterminación. En Donnie Darko, los personajes que rodean a Donnie son los que van construyendo esa vida predeterminada. Y en Darko, quienes construyen la predeterminación son los viajeros. Y el hijo de Adam y Marta, multiplicado por tres. También, en la parte final de la película, vemos como Donnie recuerda lo que Gretchen le dijo. Y si pudieras viajar en el tiempo y borrar esas horas de tristeza y las reemplazas por algo mejor, es como cuando Jonas le vuelve a decir a Marta que son hechos el uno para el otro. Solo que en Dark es más... más bonito. Y en ambos casos, todo se hizo por amor. Donnie Darko aprende cómo romper el bucle y decide no dormirse ese día para así no caer en el sonambulismo y no crear el universo paralelo en donde vivían con tantas desgracias. En Darko son dos mundos los que tienen que exterminar y no uno como en el caso de Donnie. En Darko es un poco más interesante, más construido, ya que tienen que viajar al pasado y evitar la muerte y el sufrimiento de una persona que a partir de eso causó los otros dos mundos. En Donnie Darko depende solamente de él. En el final de Darko vemos a Hannah teniendo un déjà vu o algo así. Ella, muy en el fondo, recuerda la desaparición de su mundo, del mundo correcto y la creación de los otros dos. En Donnie Darko vemos un collage de imágenes con las personas que fueron afectadas por Donnie, a la psicóloga que se despierta como si hubiera tenido una pesadilla, a Cherita sonriendo, siendo feliz, al maestro de superación personal, Jim Conga, sufriendo su propia culpa, al Dr. Monitoff con Karen acostados en la cama, Kitty tocándose la boca porque siempre habló de más y a Frank tocándose el ojo, el ojo derecho. También en Darko vemos cómo se hace referencia al ojo de Buller, que es el mismo ojo que se toca Frank, lo que significa, al igual que Darko, que los involucrados directos, así como Hannah, tienen muy en el fondo un recuerdo de lo sucedido, como una pesadilla en el caso de la psicóloga o un déjà vu en el caso de Hannah. Bueno, ella dice también que fue un sueño. Y ya, más al final de la película, llega Gretchen a la fachada de la casa de Donnie y le pregunta a un vecino qué sucedió. El vecino le cuenta lo sucedido y le pregunta si ella lo conocía. Ella responde que no. Sin embargo, cuando ve a la mamá, la saluda con familiaridad, quien le contesta de la misma manera, como si ya se hubieran conocido antes. En Donnie Darko, en el collage final, vemos un elemento característico que estaba en el mundo incorrecto, como el dibujo de la cara del conejo que le hablaba a Donnie y la figura de esa cara como de plata. Y en Darko, por si no te diste cuenta, Bernadette trae el colguije que usaba Francesca. Donnie Darko quiere terminar con su propio sufrimiento y el que le ha causado a los demás. En Darko, Jonas quiere que todo regrese al camino correcto, sin todas las cosas que han sufrido ni todos los enredos, como debe de ser. En Darko, desaparecen Jonas y Marta. Y en Donnie Darko, él muere. Ambos sacrifican su propia vida. Bueno, y una coincidencia que no aclaré en el primer video es que en ambas historias los chicos viajan de un lado a otro en bicicleta. Pero eso era algo muy común en la época y en los pueblos pequeños. Si te gustó, dale manita arriba. También dale click a la campanita para que te notifiquen cuando suba más videos. Sigue en mi canal y comparte para que muchos lo vean. Bye.